Buenos días, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que el Pleno del Consejo de la Judicatura tiene tres pronunciamientos que realizar. Le doy la palabra inmediatamente al doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, Ingrid. Muy buenos días con todos y con todas los compañeros del Consejo de la Judicatura, vocales principales, señor director general, funcionarios aquí presentes y medios de comunicación. Gracias por su presencia para dar a conocer públicamente los pronunciamientos del Consejo de la Judicatura luego de la sesión que hemos tenido en la mañana de hoy para conocer el texto formal, oficial y con firmas de responsabilidad que ha hecho llegar el Consejo de Participación Ciudadana sobre sus resoluciones tomadas el día de ayer y que afectan el normal funcionamiento del Poder Judicial ecuatoriano, de la función judicial de nuestro país. Hay dos aspectos trascendentes en esta resolución tomada por el Consejo de Participación Ciudadana. La primera tiene que ver con lo establecido en la consulta popular aprobada por el pueblo ecuatoriano en el mes de febrero pasado, en el que se establece una evaluación para las autoridades nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana cesado. Más allá de la discusión del alcance de competencias que establece el texto de esa pregunta y el anexo 3, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha dicho y reitera que está abierto y dispuesto a cualquier evaluación de desempeño, a cualquier evaluación que se realice de la gestión realizada en este último lustro en el trabajo del Consejo de la Judicatura. Lo reiteramos, bienvenida sea esa evaluación. Esperamos que la misma se realice a través de los parámetros objetivos, medibles, propias de una evaluación correcta. Asimismo, el ámbito de competencia de esa evaluación y sus consecuencias deben ser analizados por el propio Consejo de Participación Ciudadana, ya que, como todo juez, ellos son jueces de su propia competencia y deberán determinar a qué autoridades realmente están ellos obligados a evaluar. Ellos son jueces de su propia competencia y esa primera decisión de competencia es la que marca y determina la validez o nulidad de sus actos posteriores. Más allá, insistimos, de esa discusión jurídica, este Consejo de la Judicatura va a cumplir con lo que se establece en la primera parte de la resolución que el Consejo de Participación Ciudadana el día de ayer nos ha hecho llegar y entregaremos toda la información que se nos está solicitando. Observaremos los plazos que están determinando en esta resolución. En los siete días término que se establecen, o antes, si es posible, este Consejo de la Judicatura y cada uno de sus vocales le hará llegar al Consejo de Participación Ciudadana toda la información pertinente a nuestra gestión durante todo este tiempo. Insistimos, bienvenida sea esta evaluación y será también la ocasión para que los hechos hablen por sí solos, se determine con objetividad las líneas de base, cómo era la función judicial ecuatoriana, cómo es, y dentro, por supuesto, de las obligaciones y de las competencias legales y constitucionales que tiene el Consejo de la Judicatura y sus vocales, no en el ámbito de competencia de otras entidades, porque no mal se podría evaluar a una autoridad sobre la base de obligaciones de otras autoridades. El Consejo de la Judicatura, cada uno de sus vocales, presto y abierto y motivados para enfrentar adecuadamente esta evaluación de desempeño. Hay un segundo aspecto dentro de la resolución adoptada por el Consejo de Participación Ciudadana y que se nos ha notificado a las cinco de la tarde del día de ayer y que tiene que ver con la suspensión de los concursos que se encuentran en marcha impulsados por el Consejo de la Judicatura en el marco de sus competencias constitucionales y legales. El texto de la resolución dice se declaran suspendidos todos los concursos de oposición y méritos que se han iniciado y se encuentran en curso en el ámbito de sus respectivas competencias por parte del Consejo de la Judicatura. Reitero el texto, se declaran suspendidos. Esto quiere decir que los concursos se encuentran suspendidos por el acto administrativo del Consejo de Participación Ciudadana. Esto involucra entonces que este acto administrativo los ha suspendido de hecho y que de hecho se encuentran suspendidos en este momento por el acto no del Consejo de la Judicatura, sino por el acto administrativo del Consejo de Participación Ciudadana. Lo cual implica que en este momento miles de participantes en al menos tres concursos que impulsa el Consejo de la Judicatura encuentran su aspiración y su derecho truncado. Su derecho de participar ciudadanamente en estos concursos se encuentra lamentablemente truncado. Nos solidarizamos con todos los participantes. Tenemos en marcha tres concursos, un concurso para llenar 7 mil vacantes en la función judicial, de funcionarios, y quiero aclarar, no de cargos nuevos, sino de personas que han venido cumpliendo su trabajo por dos, tres años por contrato y que tienen todo el derecho de aspirar a una estabilidad laboral. Aquí hay un derecho laboral también que lamentablemente encuentra un obstáculo para concretarse de manera rápida como es la aspiración de tantos trabajadores, empleados, funcionarios de la función judicial. El concurso se encuentra, por lo tanto, detenido por ese acto. Son 7 mil puestos para los cuales se encuentran participando más de 30 mil aspirantes, 16 mil en una primera fase y cerca de 20 mil realmente en una segunda fase. Estamos hablando de 40 mil aspirantes, 40 mil personas que tenían esta aspiración de ser parte de estos procesos rigurosos y difíciles de selección para lo que significan llegar a estas 7 mil plazas de trabajo. Igualmente, desde hace varios meses, el Consejo de la Judicatura, a pedido de la Fiscalía General, con un auspicio y beneplácito del Poder Ejecutivo, empezó un concurso para llenar 40 vacantes para la Fiscalía General del Estado. Ustedes mismos fueron testigos de las ruedas de prensa en las que se llevó a cabo ese concurso para llenar 400 plazas de fiscales, 400 plazas de fiscales. Para ese concurso que se lanzó oportunamente hace varios meses, se presentaron y están en concurso 12 mil profesionales del derecho, 12 mil juristas que aspiran a ser parte de la Fiscalía General para llenar esas vacantes tan necesarias. En ese caso, sí, algunas vacantes y otros cargos nuevos, porque necesitamos lo más rápidamente posible llenar y tener un número mayor de fiscales de nuestro país para que las investigaciones preprocesales y procesales penales se hagan con mayor agilidad, ya que hay una sobrecarga de trabajo para cada uno de los fiscales de nuestro país. Hay la importancia de ese concurso que también se encuentra en este momento detenido por el acto del Consejo de Participación Ciudadana y frustrando, por lo tanto, el anhelo de 12 mil juristas de nuestro país que aspiraban a ser fiscales de la República, con quienes también nos solidarizamos. Y finalmente, el concurso para la renovación de los fiscales provinciales del Ecuador. Mandato legal. El tiempo en el cual se está ejecutando este concurso no es un tiempo que el Consejo de la Judicatura ha determinado arbitrariamente, como algunos han querido sugerir, que ahora está haciendo el concurso, el Consejo de la Judicatura con algún ánimo de ir muy rápido, con alguna premura extraña. No hay ninguna premura extraña. La ley determina que los fiscales provinciales duran dos años en sus funciones y el próximo 2 de mayo se cumple el periodo para el cual fueron escogidos, producto de un concurso meritocrático, los fiscales provinciales del país. Por eso, oportunamente, el Consejo de la Judicatura empezó el concurso para la renovación de fiscales provinciales, para que justamente en el transcurso del mes de abril podamos terminar ese concurso a tiempo, como manda la ley, para que el día 2 de mayo no haya prórroga de funciones, sino que los fiscales provinciales que hayan ganado ese concurso, quienes pertenecen a la categoría 3 de la carrera de fiscales, que son quienes tienen derecho a participar, más de 100 fiscales, sean de entre ellos seleccionados los 23 fiscales provinciales de nuestro país. Y de esa manera, el 2 de mayo, estemos listos para cumplir con el mandato que establece la ley y obligación del Consejo de la Judicatura. No hay absolutamente nada extraño en el Consejo de la Judicatura lo haga ahora, porque se cumplen ahora los dos años de mandato de los fiscales provinciales. Y no hay nada extraño de que solo puedan participar los fiscales de carrera, porque así lo manda la ley. Alguien ha dicho, ¿por qué no participan otras personas de fuera de la función judicial? Porque la ley determina que solamente los fiscales de nivel 3 y superiores pueden concursar para llegar a las fiscalías provinciales. Esos tres concursos, lamentablemente, se encuentran en este momento interrumpidos de facto por la resolución tomada por el Consejo de Participación Ciudadana. Y sobre eso, el Consejo de la Judicatura tiene algunas observaciones de carácter jurídico que me permito precisar de la manera más escueta y rápida en este momento. En primer lugar, en ese artículo quinto, numeral 2, se dice que en caso de inobservancia de la presente resolución, se considerará incumplimiento de funciones y se procederá con la terminación inmediata de sus periodos. Este acto del Consejo de Participación Ciudadana está vigente. El Consejo lo observa, así consta en nuestra resolución, pero este acto tiene varios vicios jurídicos que la entidad jurídica, constitucional o jurisdiccional competente tendrá que analizar en su momento. Nuestro análisis de esta resolución determina que el Consejo de Participación Ciudadana ha emitido una resolución sin la motivación jurídica, constitucional suficiente, violando de esta manera el artículo 76, numeral 7, literal L, de la Constitución de la República del Ecuador, que determina que todo funcionario público, que todos los poderes del Estado están obligados a motivar jurídicamente, constitucionalmente, todos sus actos administrativos y de poder público. No existe acto administrativo que no pueda estar debidamente motivado. Encontramos en esta resolución de dos páginas y media una ausencia absoluta de motivación para la resolución tomada, sobre todo en el campo de la suspensión del derecho que tienen los profesionales del país de participar en estos concursos. Que, por cierto, de haber tenido alguna observación o duda, le asistía el perfecto derecho al Consejo de Participación, yo diría la obligación de establecer las veedurías pertinentes, que están, es así, en su competencia. Por lo tanto, lejos de suspender los concursos, debían organizar las veedurías pertinentes, las auditorías correspondientes o las de evaluación, es justamente que han arrancado desde el día de hoy. Por otro lado, encontramos también que esta resolución no se ajusta al texto del mandato popular establecido por el pueblo ecuatoriano en el mes de febrero pasado, ya que ni en el texto de la pregunta número 3, ni en el anexo específico, encontramos un texto jurídico que le dé al Consejo de Participación Ciudadana la potestad de mutilar las competencias de otras autoridades del Estado, peor aún, de otra función del Estado, peor aún, de la función judicial del Ecuador, ya que con esta resolución han mutilado competencias propias constitucionales de la función judicial ecuatoriana y del Consejo de la Judicatura. Así que a este acto tampoco se compadece con el texto aprobado por el pueblo ecuatoriano. Y que si bien el anexo le da potestades de reglamentación de los procesos de evaluación vía reglamento, no se puede reformar la Constitución. Si bien tienen potestades normativas para regular las evaluaciones, en ningún momento el anexo 3 da competencias para intervenir en las competencias de otras funciones del Estado. Hay un largo etcétera de artículos que son comprometidos, artículos de la Constitución ecuatoriana que han sido comprometidos por esta resolución del Consejo de Participación Ciudadana, incluyendo el artículo 168, número 1 y 3, independencia interna y externa de la función judicial. Asimismo, el artículo 181 de la Constitución que le da la potestad al Consejo de la Judicatura de nombrar y evaluar a todos los funcionarios judiciales dentro del marco de la ley y de sus competencias. Asimismo, las competencias de cada entidad pública nacen de la ley y la Constitución. Así lo establece el artículo 226 de la Constitución ecuatoriana que establece que las competencias de cada entidad pública nacen de la Constitución y de la ley. Y simplemente para no abundar más, también el artículo 329 del Código Orgánico General de Procesos establece que los actos administrativos gozan de legitimidad y ejecutividad. Los actos administrativos del Consejo de la Judicatura gozan de esa legitimidad y sólo podrían ser dejados sin efecto por una autoridad competente para así hacerlo. No se puede, por lo tanto, presumir lo contrario. No se puede presumir que los actos administrativos son ilegítimos o ilegales. Hay que probarlo y eso se prueba ante una autoridad competente bajo el debido proceso, lo cual no ha ocurrido porque se deja sin efecto concursos bajo una aparente presunción de que los mismos no gozan de confianza, como se ha dicho, lo cual ya genera en sí mismo un prejuicio que se estaría esbozando en esta resolución y en esas declaraciones. Por lo tanto, en conclusión, el concurso, los concursos se encuentran suspendidos por el acto administrativo del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura se somete a la evaluación, entregará toda la información solicitada en el tiempo previsto y, por lo tanto, dadas estas observaciones que se han hecho a esta resolución, más allá de observarla como dispone el artículo quinto inciso segundo, más allá de observarla, todas las los artículos constitucionales antes mencionados que se encuentran afectados deberán, por lo tanto, ser analizados por la autoridad constitucional o jurisdiccional competente. Nos solidarizamos con los participantes que ven frustrado la continuidad de sus aspiraciones para ser funcionarios judiciales. Este tiempo, sin duda, también pensamos que pasará. La evaluación al Consejo de la Judicatura es bienvenida. Reiteramos, esta debe ser objetiva, nos llama la atención que el evaluador antes de evaluar califique ya a los evaluados. Nos llama la atención que el evaluador antes de evaluar y mirar un papel, un procedimiento, un informe, ya adjetivice sobre las acciones de los evaluados. Esto creo que para el sentido común general significa de alguna manera algún tipo de prejuicio. Finalmente, nuestra solidaridad con los jueces del Ecuador, con los fiscales, con los funcionarios judiciales que han pasado por procesos rigurosos de selección, por procesos en los cuales han pasado por impugnación ciudadana, por control social, momentos complejos, difíciles, recibir acusaciones, a veces fundadas, a veces infundadas, pero han tenido el coraje de pasar por ahí y de pasar por pruebas exigentes, pruebas teóricas, pruebas prácticas, pruebas psicológicas para poder entrar a la escuela de la función judicial y pasar por rigurosos procesos de formación para estar dentro de los primeros y entonces poder ocupar un cargo en la función judicial por nombramiento, con estabilidad, con carrera judicial, no como antes, a dedo, parece ser que ese nombramiento a dedo algunos lo están añorando, antes la función judicial tenía el 60% de sus jueces nombrados a dedo, jueces temporales, sin concurso, sin carrera y además mal pagados, hoy tenemos el 100% de los jueces de la función judicial de nombramiento, no temporales, de carrera, que han pasado por estos concursos difíciles y que han sido calificados y amañados, nuestra solidaridad con los jueces, ustedes no han pasado por procesos amañados, ustedes han pasado por procesos rigurosos, difíciles y que se han convertido incluso en referente regional de lo que significa la meritocracia para la consolidación de la carrera judicial, así que nuestra solidaridad con los jueces del Ecuador, seguiremos como siempre nosotros actuando dentro del marco de la ley, por eso seremos incondicionalmente constructivos, no haremos lo que otros hacen, no actuaremos fuera de la ley, no haremos desconocimientos de facto, nos acogeremos también al artículo del Código Orgánico General de Procesos que presume la validez de los altos administrativos, lo observamos pero dejamos sentadas todas las inobservancias constitucionales que estos tienen y que deberían ser analizados en el marco constitucional, en el marco de la competencia específica de otras entidades constitucionales y jurisdiccionales. En un Estado de Derecho pueden ocurrir estos aspectos, puede ocurrir que dos entidades, dos poderes del Estado en este caso puedan tener una controversia sobre sus competencias, esto puede ocurrir en cualquier democracia, lo importante es que estas se resuelvan de manera institucional, no de manera arbitraria, no con imposiciones, sino dentro del marco institucional, a eso apelamos también nosotros y que este impase de carácter constitucional pueda resolverse de la mejor manera rápidamente en el marco constitucional. En una democracia el todo vale no está permitido, el todo vale solamente lleva a la decadencia de las instituciones y de las sociedades, cada institución debe actuar en el marco de su competencia, nosotros lo haremos en el marco de nuestra competencia y respetuosos por supuesto del marco constitucional. Hay un segundo aspecto, un tercero ya que le debo mencionar igualmente, es el relativo a un informe de Contraloría que algunos actores políticos pretenden hacerle decir lo que no dice y sobre la base del mismo mencionar que ahí está la prueba de que algunos concursos que ha impulsado el Consejo de la Judicatura tienen observaciones hechas por la Contraloría General del Estado determinando responsabilidades al Consejo de la Judicatura. Categóricamente les decimos que esto es falso. Acabamos de refrescar el informe pertinente con nuestro director general que ha informado en la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura hace unos minutos en los que queda absolutamente claro que en este informe de Contraloría no se determina ningún tipo de responsabilidad para el Consejo de la Judicatura que en primer lugar ese informe se refiere a un análisis de Contraloría a un examen especial de Contraloría a la Fiscalía General del Estado en primer lugar en segundo lugar lo esencial es a un concurso que no realizó este Consejo de la Judicatura sino un concurso realizado por el Consejo de la Judicatura de Transición Anterior que además había delegado a la Fiscalía la Administración de un banco de elegibles hacia allá apuntan las observaciones de la Contraloría General del Estado y no existe en ese informe ninguna determinación de responsabilidades para ningún funcionario del Consejo de la Judicatura ya que se determinó con claridad que no correspondía a este Consejo de la Judicatura los concursos o procedimientos observados existe un aspecto relacionado con un concurso impulsado por este Consejo de la Judicatura en relación a los puntos necesarios no para ser nombrado como fiscal sino para entrar a la escuela la ley determina que para salir de la escuela debo tener al menos 80 puntos sobre 100 si tengo más de 80 puntos sobre 100 podría ser nombrado fiscal el Consejo de la Judicatura respetó absolutamente ese parámetro que está en la ley un aspecto reglamentario son los puntos para entrar a la escuela no para salir para entrar en la que no se determina en la ley un parámetro específico de puntos para entrar a la escuela el Consejo de la Judicatura inició con un parámetro de 80 puntos sin embargo mirando que este parámetro extremadamente exigente cuando los parámetros de estándares internacionales normales son de 70 puntos nos obligaba a realizar un nuevo procedimiento y concurso para tener más participantes tomó la decisión absolutamente legítima dentro del marco de la ley y sus competencias que ese parámetro de ingreso el umbral de ingreso a la escuela bajaba de 80 a 70 puntos beneficiando por igual a todos los participantes teniendo simplemente un universo mayor de personas que cumplían requisitos básicos mínimos y suficientes para entrar a la escuela y luego de la escuela esa y sí la necesidad de cumplir con el parámetro de la ley de los 80 puntos eso se hizo eso la Contraloría pidió una explicación a eso se le dio una explicación y por eso no existe ninguna responsabilidad determinada para ningún funcionario del Consejo de la Judicatura así que las cosas son extremadamente claras pero ustedes saben muchos actores políticos quieren hacer del agua a lodo y buscar en cualquier lado algún tipo de observación que definitivamente no existe y que en su momento si alguien tiene alguna pregunta o el director general podría dar alguna explicación adicional si es el caso adelante Tomás gracias señor presidente efectivamente primero puntualizar lo ya dicho este es un examen especial realizado a la Fiscalía General del Estado no somos parte de este examen y no es un examen dirigido específicamente a los méritos de oposición este examen tiene un objetivo adicional que es verificar el pago de remuneraciones viáticos gastos de personal residencia y otros valores que pudo haber la Fiscalía General pagado a sus funcionarios como ya lo ha expresado señor presidente en los puntos a los que se pidió información al Consejo se entregó esa información y efecto de esa entrega de información no existe ninguna responsabilidad notificada a funcionario alguno del Consejo de la Judicatura sea esta civil administrativa o peor con algún tipo de indicio de responsabilidad penal no hay ningún funcionario del Consejo de la Judicatura y recomendación estricta de responsabilidad para el Pleno no existe señor presidente tenemos algunas inquietudes de la prensa presidente Javier González de Diario El Universo por favor buenos días quisiera hacerle dos preguntas la primera si la suspensión de estos concursos afecta en algo el normal desenvolvimiento de las actividades de la función judicial y la otra si es que ustedes como Consejo van a presentar algún recurso porque usted habló de instituciones constitucionales o jurisdiccionales gracias de acuerdo te agradezco las preguntas mira la primera claro que afectan porque tenemos una planificación porque tenemos una logística contratada por eso señor director general tendrá que hacer una consulta también al Consejo de Participación Ciudadana sobre las consecuencias económicas que tiene esa suspensión hay un contrato en marcha logística en marcha imagínese para un concurso de 12 mil personas esto no es un tema sencillo organizar un concurso para 12 mil personas implica incluso una logística entonces claro que interrumpe esto aparte del derecho de la gente de participar en estos concursos también afecta el normal funcionamiento de la función judicial y por supuesto las competencias que se ejecutan en el marco de las competencias del Consejo de la Judicatura y sobre lo segundo mira lo primero que vamos a hacer también en nuestra respuesta al Consejo de Participación Ciudadana aparte de decirle que en su inciso segundo observaremos lo que ahí disponen porque además no actuaremos de la misma manera esperaremos que sea una entidad la que defina las competencias lo que primero pediremos porque partimos de la buena fe de las personas nosotros pensamos que el Consejo de Participación Ciudadana habrá actuado de buena fe esto puede ser considerado un desliz creo que el primer punto que vamos a solicitar es que motiven su decisión que la motiven suficientemente que la motiven en derecho o que la corrijan es un derecho que tiene el Consejo de la Judicatura como órgano que en este momento ha sido regulado por el Consejo de Participación Ciudadana a nuestro entender por fuera del marco constitucional y por lo tanto nuestro primer paso será pedirle al Consejo al propio Consejo de Participación Ciudadana que motive su decisión en derecho o que la corrija las buenas personas también pueden equivocarse y las buenas personas también lo que suelen hacer cuando se equivocan es reconocer sus errores reenrumbar y vamos adelante con la evaluación pero dentro del marco de la ley Jacqueline Rodas de Coavisa por favor un poco reiterando la pregunta de mi compañero ¿cabe alguna acción constitucional dado que ustedes observan que habría alguna violación constitucional en esta notificación del Consejo? Y también ¿cómo se va a proceder tomando en cuenta que el Consejo ha anunciado que aproximadamente durarán tres meses las evaluaciones a las autoridades? Si es que el 2 de mayo por ejemplo en el caso de fiscales provinciales ya cumplen los dos años ¿corresponde a la judicatura al Consejo transitorio estas prórrogas por ejemplo o qué han pensado? Y una pregunta más dado que ustedes ven según lo que usted dice que ya hay una predisposición negativa del Consejo transitorio hacia los devaluados ¿esperan ustedes ser cesados y cómo actuarían en caso de que eso llegue a suceder? A ver, ya aquí vamos son tres preguntas me parece si no estoy mal A ver la primera reitero lo dicho nuestro primer paso va a ser pedirle al Consejo de Participación Ciudadana que motive su resolución no cumple con los estándares que establece el artículo 76 de la Constitución Ecuatoriana primer paso después de aquello veremos algunas otras acciones por supuesto hay más de 50 mil afectados en el país por esta decisión así que ellos también tendrán derecho a tomar las medidas constitucionales que ellos consideren el Consejo va a tomar la primera medida que es pedirle al propio Consejo de Participación Ciudadana que motive su decisión y la motive en derecho sobre la segunda mira que sería una nueva irrupción en las competencias del Consejo de la Judicatura de la Función Judicial Ecuatoriana el que el Consejo haga lo que usted sugiere que ellos sean quienes nombren o prorroguen a los fiscales provinciales eso sí lo que correspondería si al 2 de mayo el Consejo por este impedimento de hecho que ha ocurrido que se suspenden los concursos no pudiera terminarlos al 2 de mayo lo que la ley de la ley orgánica de la Función Judicial establece es que esos funcionarios ahora en funciones se prorrogan en funciones hasta que sean legalmente reemplazados y sobre lo tercero yo no he dicho que hay ya una determinación del Consejo de Participación Ciudadana que nos van a destituir yo no he dicho eso lo que he dicho es que nos llama la atención que el evaluador hable de los evaluados y los adjetivice antes de evaluarlos eso nos llama la atención y esperamos que eso no sea un prejuicio porque eso afectaría un poco todo el proceso de evaluación que nos parece que es una disposición del pueblo ecuatoriano que hay que respetar integralmente y que hay que blindarla de todas las garantías para que esa evaluación tenga el mejor contexto nosotros vamos a dar toda la información esperamos que se respete el debido proceso por supuesto y esperamos que no haya prejuicios llama la atención y sobre todo nos organizamos con los jueces del Ecuador a quienes se han mencionado que han sido nombrados por concursos amañados y nosotros tenemos que rechazar esa afirmación solo algo más sobre lo que usted dice le compete al consejo transitorio motivar o corregir o responder al pedido de ustedes para motivar esta notificación un poco porque el marco legal viene dado por una consulta popular es una situación especial el consejo transitorio estaría obligado a responderles de este pedido de aclaración o de motivación claro a nuestro entender sí nosotros siempre respondemos a los ciudadanos autoridades o no todo lo que nos preguntan respondemos que también hay un derecho constitucional que se llama derecho de petición y nadie está por encima de la constitución puede ser que se hace una respuesta nosotros estamos por encima de la ley nosotros pensamos que nadie está por encima de la ley y que todo el mundo debe respetar la constitución también van a responder que el pueblo ecuatoriano fue el que ordenó esto nosotros pensamos que el pueblo ecuatoriano ordena que se hagan cosas dentro del marco de la ley también esperaremos la respuesta insisto partamos de la buena fe la gente puede equivocarse todos somos humanos la gente tiene derecho también a rectificar Daniel Montalvo de Gamavisión por favor gracias doctor buenas a todos los vocales y a los directores presentes también el consejo de participación ya les ha indicado cuáles son los parámetros sobre los cuales ustedes van a ser evaluados les ha entregado lo que ellos llaman los formatos de la presentación de estos informes de gestión y esto en el marco de que si es que es correcto la información que yo tengo es que ya les notificaron hoy día no ayer entonces formalmente ya están corriendo los 7 días desde hoy entonces ya tienen ustedes esos formatos les han explicado algo porque ayer ante la misma pregunta los consejeros del CNE decían que no tienen idea el superintendente de bancos tampoco que no se les han notificado los formatos más allá de los parámetros de probidad formato no ha llegado lo que nos ha llegado es el anexo 1 de la anterior resolución en la que se hablaba ya de los parámetros de evaluación donde se habla de la legitimidad etcétera el anexo 1 y 2 no creo que corresponda esto a formatos en todo caso los tiempos están corriendo porque ayer nos notificaron a las 5 de la tarde entonces los tiempos ya corren dentro de esto tendríamos que presentar toda esta información al 13 de diciembre al 13 de abril tendríamos que presentar toda esta información el próximo viernes se cumplirían los 7 plazos tenemos estos parámetros de anexo 1 y 2 no conozco de formatos no sé si la dirección que habrá llegado formatos adicionales si no nos llega nada más tendríamos que responder dentro de lo que tenemos es decir nos piden esta información un informe lo que nos piden es un informe de gestión de cada vocal nos piden un informe de gestión del presidente del consejo de la licatura y nos piden un informe ejecutivo de toda la gestión del consejo de la licatura es lo que está en la resolución entenderíamos que sobre la base de esa información ellos aplicarán estos parámetros entenderíamos que es así es lo que asumimos un poco dentro de lo que de la información que tenemos porque insisto la resolución de ayer es denos informes de gestión daremos el informe de gestión entenderíamos que ellos aplicarán esto a esos informes de gestión ¿qué tienen ustedes por ejemplo en este parámetro de probidad? bueno mira la probidad es el desempeño dentro del marco de la ley dentro de los parámetros éticos de una autoridad normalmente los marcos de probidad se realizan antes de entrar en funciones es decir si una persona es prueba ¿cómo mido esto? pido a la ciudadanía que participe que haga impugnaciones ciudadanas por las acciones que una persona pudo haber tenido violencia intrafamiliar por ejemplo esto le quita probidad a alguien para ejercer un cargo incluso asambleísta cargo actos que podrían significar tener dudas sobre su moralidad pero tiene que ser probado objetivamente es la probidad para llegar al cargo ahora para ejercer un cargo ser probado significa ejercerlo siempre dentro del marco de la ley ahora si alguien tiene otro parámetro objetivo adicional seguramente nos lo informarán gracias para concluir Pamela Fuentes de Diario El Telegrafo buenos días la decisión del Consejo de Participación Ciudadana afectará en algo a la realización de la cumbre judicial que se realizará el 18 al 20 de abril no tiene por qué imagínense es un aspecto relevante de carácter internacional Ecuador en este momento y quien les habla es el secretario pro témpore de la cumbre iberoamericana de justicia designado por 24 poderes judiciales de Iberoamérica la designación como secretario iberoamericano de justicia le corresponde a ese foro de 24 países que ha recaído en Ecuador y en particular en quienes habla como presidente del Consejo de la Judicatura está en marcha esa convocatoria internacional esa cumbre iberoamericana que por primera vez se realiza en nuestro país ubicando Ecuador en el mapa regional sobre justicia y sin duda como un reconocimiento a todo el trabajo que ha significado la modernización del sistema de justicia ecuatoriano así que 18, 19 y 20 de abril estarán aquí todos los presidentes de Cortes Supremas de Justicia y de Consejos de la Judicatura de Iberoamérica para justamente desarrollar un trabajo muy importante sobre lo que significa el fortalecimiento de la justicia en la región Ecuador desde ese punto de vista Quito es capital de la justicia iberoamericana en el tiempo en el que se realiza aquí la cumbre iberoamericana consejo de la judicatura hacemos de la justicia una práctica diaria